¡Suscríbete al canal! El mes pasado, la Corte de Constitucionalidad llegó a la resolución de que podía otorgar una amnistía a Ríos Montt de no rectificar la condena por parte de esa judicatura. Al haber sido anulada la sentencia, el caso pasó a manos del juzgado B de mayor riesgo. Ríos Montt está acusado por la muerte de 1.771 indígenas y chiles durante el conflicto armado interno en Guatemala. Ríos Montt está acusado por la muerte de 1.771 indígenas y chiles durante el conflicto armado interno en Guatemala. Ríos Montt está acusado por la muerte de 1.771 indígenas y chiles durante el conflicto armado interno en Guatemala.